Si planeas quedarte en Hermosillo en esta Semana Santa, tenemos varias opciones para que tú y tu familia disfruten de unas vacaciones agradables en la ciudad. El Instituto Municipal de Cultura y Arte, en colaboración con distintas compañías artísticas, estarán presentando actividades del jueves 14 al sábado 16 de abril en el Parque Madero y el domingo 17 en el Molino de Camus. En la Plaza Zaragoza, del jueves 14 al domingo 17 de abril, se contará con el recorrido del trolebus a partir de las 5 de la tarde. San Pedro abrirá sus puertas para las personas que gusten probar las delicias gastronómicas. El Parque Infantil y el Centro Ecológico estarán disponibles para recibir a chicos y grandes en esta Semana Santa. Y el domingo 17 de abril, el programa Vía Activa contará con actividades acuáticas y cañón de espuma en la Plaza Zaragoza a partir de las 5 de la tarde. Construyendo comunidad, nos estamos preparando para que pases una Semana Santa divertida en tu ciudad. ¡Suscríbete al canal!